Soy estudiante del Máster de Sistemas Inteligentes de Energía y colaboro en el Grupo de Investigación de Sistemas de Almacenamiento de Energía. Comencé con ellos en mi periodo de TFG, mientras estudiaba el grado, y actualmente estamos trabajando en un proyecto europeo llamado Liberty, donde se trata de optimizar la batería de un coche eléctrico para alcanzar una autonomía de hasta 500 kilómetros y una degradación máxima de hasta 300.000 kilómetros. Y para ello, aquí en el Grupo de Investigación, realizamos ensayos a esas baterías y generamos gemelos digitales de ellas para predecir su comportamiento y aplicamos algoritmos de estimación avanzados. Y como objetivo final, tras acabar este proyecto, sería publicar un artículo científico donde se expongan estos gemelos digitales generados y estos algoritmos avanzados para la estimación de autonomía y de degradación. Nena, urrobotika eta sistema autonomatako maztareko bigarren maian, eta nena, urrobotika eta automatizazioko departamentuan edo ikerketa taldiakin lanian. Ya, banoia, bos bat urtese, graduan bertan asinintzen dualian, eta maztarean bat jarraitzea erabakiot, eta gainera ointesi bat beurrengo urtetik aurrera eurak iningot. Nei sartutan hauen proiektua da, urrobotan kalibrasinuakin lotuta. Eta gure kasuan, erabaki duna robotan kalibrasinu hau obetzeko, ba ikusmen artifiziala aplikaitia, eta zela baitera parametruak optimizaitia. Ni bilinaiz laguntzen, ba simulazinuak eta ingo daueen programak sortzen eta aprobaiken, eta bezaldeotetik baitea robotakin behakin lanian be ibilinaiz. Oin ikingabitzen, ikerketa proiektua apurroa baitea dugu bideratu eta gero nik etorkizunean, eretezira begira artikulo zientifiko bat publikaiteko, eta ikusteko eta ikasteko bebai, azkenean ikerketa mundu ontan zelaik eman lan, zela doian publika zinuan alde hau, zela idatzi, eta azkenean nik dozi momentutan ikusten bot, nahi dutela datu batzuk hartu, nahi dutela simulazinu batzukin, geitxineke laurat egira, hartu robota, innere probak, eta gero ofizinan jarraitu lanian, orduan aldeortetik dakot gurote momentuan dana ezkura garri.